porque este no es demasiado grande ya mira loco yo mismo puedo hacer yo trate unos cuantos la gente buena, la gente buena vamos a continuar con la entrevista con Russo vamos a continuar con la entrevista vamos a continuar, vamos a continuar caballero hablé con 13 mi hermano yo llego un mes y que volar John Val Simpson que vuelta Careval mano es que esta temporada ya están listos, tengo una producción ahí que pone que pone a la gente y ya están listos ahí y ahora donde está Russo la gente buena la gente buena la gente mía los bendigo los bendigo ante todo mi gente recuerden siempre algo el racismo está en el corazón el clasismo usted en el corazón sáquense y en la mente sáquense todo eso de la mente y de su corazón tengan su corazón y su mente limpio clean es decir que no estén sucios you know recuerden que Dios está con todos nosotros Dios ama a sus hijos y ustedes como yo somos hijos de Dios la corte vuelve porque vuelve nos vamos a encargar de eso no voy a decir cuándo porque esto no ni apenas estoy entrevistando a cada uno de ellos y a cada uno de los integrantes y para mí mi respeto gracias por siempre apoyar gracias por siempre estar ahí pendiente gracias por todo a todas esas grandes personas que siempre están ahí apoyando H.40 uno de los en sí buenos de Venezuela la vieja escuela saludos Juan Carlos Castillo mi hermano Dios te bendiga Arcadio mi hermano cada vez que tú contratabas a Villavana eso era full total en San Antonio Dios te bendiga mi hermano vamos a hacer el regreso no sé lo siento los pesos pesados eso es así déjame decirle quédense en línea déjame decirle la gente buena la gente buena Arcadio si mi hermano Maximon ahí se conectó el ruso vamos activando aquí gracias Juan Carlito gracias mi hermano Dios te bendiga siempre Maximon dímelo quitamos envío otra vez el live el live tuve una hora yo no sé quién le dijo al Instagram que me podía cortar los live a mí o a los de todo el mundo pero los míos no los puede cortar nosotros somos historia así mismo hermano mi hermano entonces cuando la gente saque todo ese odio ese rencor de su corazón y de su mente tú que sabes tú que sabes por lo que ha pasado tu hermano en este país donde llegué con una ilusión y mira perdí a mi sobrino un accidente en moto 18 años donde normalmente no estoy con donde te voy a hablar claro la sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia tú y muchas familias que tengo en Miami y en Estados Unidos ¿sabes por qué son mi familia sin tener la sangre? porque son leales aquí donde se ve el verdadero dicho de real hasta la muerte y aún después de ella y aún después de ella vamos a estar nosotros arriba del trompo como se dice ¿verdad? ruso entonces hermano hermano se hace la propuesta se lleva quien se tiene que llevar se tocan puertas hay que tocar puertas hay que cuadrar reuniones hay que cuadrar eso porque a quien sea peloteros empresarios yo pienso yo pienso que todos todos podemos unir fuerza solo que debemos concentrarnos o sea por lo menos lo que estábamos hablando antes que el live se cortara era que Carlos Julio tomara la batuta en el sentido de la estructura de como siempre ha llevado el enfoque o la visión a la visión de la corte y yo estoy bien de acuerdo con eso solo que ahora tenemos ideas más más maduras es distinto Joshua Bless tiene estudios es productor o sea él puede producir un disco también tiene unas ideas increíbles tú también entonces estamos más maduros Rockwaila entonces pienso que debe ser guiado por como decir por esa columna vertebral que siempre que siempre lo ha hecho Carlos o sea siempre lo ha hecho Carlos Carlos ha sido esa persona que ha que ha escuchado todas las propuestas de los MC's de la corte y lo ha llevado como quien dice lo ha puesto como en en un en un embudo y lo ha hecho y le ha hecho la mezcla como quien dice y y ha jugado con los sonidos ha puesto aquí ha puesto allá o sea pienso claro también Bles lo puede hacer también tú lo puedes hacer pero pienso que una sola persona es como como que tiene que tener porque porque yo creo que si lo ponemos todos lo vamos a dañar porque es tan bueno es tan bueno tiene tanta fuerza la corte tiene tanta fuerza brother ese proyecto tiene tanta fuerza y ahora tiene tanta madurez que si no lo pones en el nivel que es como él lo dijo o sea lo podemos dañar y este riesgo no se puede tomar de dañar ese ese concepto y ese eso es como un monstruo la energía que tiene la corte la unión de todos los de la corte hablando afuera hablando en la parte de afuera es algo único es algo único ves eso o sea cada quien tiene lo suyo vamos a poner otro ejemplo vamos a poner el ejemplo cuando era Apa y Khan la energía de Apa y Khan lo que eso en sí cuando se unían lo que provocaban era una explosión entonces lo que provoca la corte completa no dos MC de la corte pueden revolucionar un solo MC de la corte puede hacer me entiende un solo puede hacer un disco con rojo pero todo todo el concepto brutal brutal es así es así es así pero el concepto principal es decir lo principal es como digo Tarece en este caso que te lo repito nosotros llegamos aquí en poco tiempo llegamos aquí nosotros nosotros no podemos hacer así ves no y bajar no nosotros es de ahí para arriba si es así ahí también yo estoy de acuerdo con Tarece y estoy de acuerdo me imagino con todo que si es de ahí para arriba no paramos pero si es de ahí para abajo no hacemos nada seguimos con la hermandad de siempre es más tenemos que vernos los que estamos en Estados Unidos que uno anda por Los Ángeles uno en Miami uno en Filadelfia y otro en Houston pero tenemos que ver igual le mandamos siempre bendiciones a Bosta por Colombia y a su internet le mandamos le mandamos debe estar descuadrado porque él quería hacer él quería hacer el life y debe estar descuadrado también también el el clima está el clima está duro el clima no está fácil brother hay bastante lluvia para Suramérica y bastante ayuda y por aquí se está haciendo bueno hablemos de huracanes por favor cancelados todos los huracanes amén ya uno va directo para otro lado venía para acá y va directo para otro lado mira dímelo Denis dímelo la corte que significó y significa para ti la corte déjame decirte lo que voy caminando y voy a buscar voy a buscar un cargador que ese cargador no sirve la corte para mí es algo que nunca en mi vida voy a olvidar es una sonrisa y es un llanto también me sacó lágrimas igual que a ti me sacó momentos mágicos momentos increíbles que no los puedo olvidar porque es algo demasiado demasiado criminal me vine para el balcón hermano porque tengo que poner a cargar el teléfono y tengo que tenerlo por aquí enchufado en un metro yo ando yo ando casi yo ando casi sin batería así que cuando vea que se acabe olvídate de eso ningún live yo he hecho yo he hecho para que se despidan esto nada más lo hago yo con la noche porque la gente sabe que los live duran una hora exactamente fíjate que el día el día que hice el tostato de león fue un sábado y en la noche tenía yo a Roxana Díaz y al esposo es decir que hice no es fácil yo hice estos estos programas como para invitar a mis fans a mis amigos a decir a ustedes pero te quedó buenísimo te quedó buenísimo te quedó buenísimo ya vamos ya vamos dos meses y pico pelotero Grandes Ligas Grandes Ligas en la música Grandes Ligas del freestyle Grandes Ligas en todo en todo en todo en todo es tan impresionante es tan impresionante que yo digo ahora esto no lo tumba nadie lo haremos más con temporada haremos más temporada que la casa de papel si es necesario exacto no te quedó buenísimo te felicito te felicito esto es un portal para que todas las personas y más la corte mira 13 fue el que me recordó a mí para que tú veas 13 fue el que me recordó a mí gracias a Osquila que era el mes aniversario del disco Osquila Osquila es hermano Osquila es un hermano original saludos Osquila saludos a Ito Yaboy también saludos a Apolo saludos a todos los hermanos la mamá rapera la mamá rapera una señora que siempre ha estado con sus hijas apoyando ese rap y ese ese talento más que todo no rap sino el talento del venezolano como Pan de Sousa como bueno infinidades 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 desgracias marraperas por siempre estar yo te digo a ti ruso para despedirnos para ti si se hace todo eso se cuenta contigo el batallón te lo voy a decir por uno que parte yo no estoy por todos que estén yo estoy repito por uno que parte yo no estoy ¿tú me entiendes? sí no no de seguro tiene que ser todo como lo estábamos hablando tiene que ser todo tiene que ser tenemos que sentarnos a conversar y tiene que ser con una idea muy clara y dejar que por lo menos el Carlos capitanea el barco y cada quien ponga sus funciones bien claras y su madurez madurez musical y su madurez lirical pienso eso pienso que que si lo podemos hacer estamos vivos solo que estamos dispersos por el mundo pero ya eso no es limitación porque ahora con la tecnología podemos hacer música podemos hacer todo o sea que si Ruguay le puede grabar en Costa Rica y puede mandar las voces para acá y llegan aquí y aquí lo recibimos y aquí hacemos y eso no es impedimento para que podamos hacer música ¿me entiendes? solo que las bases tienen que estar bien estructuradas tenemos que trabajar con gente seria y bajo unos reglamentos bien serios y unos estatutos bien serios para que la cosa funcione porque ya no somos muchachos pues ya ya somos personas adultas ya ya cada quien aquí se ha desarrollado yo he aprendido mucho en mi estar aquí en Estados Unidos aprendí bastante ya son casi siete años que tengo aquí en los Estados Unidos y de verdad que se aprende bastante y tengo la mente bien clara para aportar lo que debo aportar igual que tú y igual que todos los muchachos y yo lo que pienso es que podemos hacerlo cuando quieran yo me animo y yo sé que tú te animas y los muchachos donde están se animan es más yo fui uno de los que el último regreso a la corte yo fui prácticamente con tu recurso yo lo sé y con mi esposa me entiendes que mi esposa verdad ama burda el proyecto y de verdad que ella tan bonita con el corazón hizo hasta lo imposible porque todo caminara pero bueno este mundo de la música era así y simplemente fíjate tú que no se tenía que ir en ese momento era tan impresionante porque todo el mundo abrió las alas y se fue bro todo el mundo todo el mundo se tuvo que ir todo el mundo se tuvo que ir entonces no íbamos a durar tampoco tanto tiempo ahí entonces fíjate tenemos los temas tenemos piezas tenemos piezas inéditas carlos tiene un disco bro que se entera la gente o sea dj 13 varón rojo babalónico johnny flecha entienden tiene un disco de la corte inédito con canciones criminales brother con un concepto criminal y lo tiene él que si suelta esa bomba ah bueno eso es una escuela brother ese disco y tú sabes de lo que te estoy hablando y todos nosotros sabemos que el disco está mano mira somos siete siete instagram diferentes con seguidores muchos en común otros no en común la tecnología lo acabas de decir nosotros 13 tiene un tema que él aparte del disco inédito pero él tiene un tema que él me pedió a mí yo lo puedo soltar y yo le dije que sí tú dijiste sí Blesquilla dijo sí en todo no hay necesidad de llamar a nadie para que digan sí y ahora voy a hablar con 13 yo voy a hacer terminando las entrevistas de todo yo la voy a hacer porque la semana pasada tenía el teléfono goceado mira yo dije este se fue para Jalía y se le cayó en la inundación que se inundó se inundó Miami entero y que se está hundiendo esta vaina esto se inundó yo voy a hablar con 13 porque ahí mira estoy mezclando y masterizando con Herrera Herrera está mezclando y masterizando buenísimo Herrera siempre ha sido un duro hermano hermano él está en México Herrera puede si ese tema está en en maqueta él puede cargarse de la mezcla y el masteriz y entonces para presentarlo ¿no? porque nosotros somos hip hop pero antes de ser hip hop somos familia somos unión y cuando muchos se den cuenta en que en la unión está en la fuerza y en la fuerza el power no hay necesidad de mirar aquel de aquel país aquel de aquel país y no decir nosotros somos lo que somos nosotros 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 somos se lo voy a decir a la gente y y que y que lo entiendan las personas así o sea nosotros somos seriedad hermano o sea nosotros somos una escuela una real escuela del hip hop de los 90 para los que aprecian el hip hop el hip hop de los 90 es el mejor hip hop que ha salido y nosotros somos una escuela una real escuela del hip hop de los 90 y somos seriedad nosotros no somos tipos que salimos que si hablando que si diciendo que si yo soy el mejor que si somos los más banderas que si porque no tenemos no tenemos esa necesidad porque tenemos un estandarte que se llama la corte ¿me entiendes? y eso ese concepto y eso ya lo que hicimos ya habla por sí solo no hay necesidad de estar con esa roncadera y eso que que otras personas otros cantantes se ponen en eso y está bien yo respeto los cantantes controversiales vamos a ponerlo así que 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 vienen de su controversia y sus cosas pero tienen que entender que la la seriedad y tienen que respetar que la seriedad de los MC's de la corte de cada cada institución de rap como Big Havana es una institución de rap o sea el que sabe quien es Big Havana es un cantante que salió de la corte y es una institución de hip hop y es un maestro de hip hop de esa rama que implantó Big Havana ¿me entiendes? Blaise Kila es un maestro de esa rama Johnny Flecha es otro Busta Brain es otro Rockwile es otro Russo es otro a Polonia es otra manera pero son ramas de la corte de ese árbol de ese árbol tan serio ¿me entiendes? de ese rap tan serio de que si lo volvemos a hacer no es que no es que lo vayamos a hacer porque fulano porque lo vamos a hacer famoso porque esto porque la fama porque no lo vamos a hacer porque amamos el rap porque amamos el hip hop porque somos hermanos y porque somos felices haciendo música Robert somos felices haciendo música eso simplemente fue lo que pasó en Código de Menos y después lo que pasó en Imperia porque si esa magia no está ahí entre nosotros no vamos a poder no vamos a poder lograr lo que queremos lograr con nosotros mismos porque es una meta de nosotros mismos hacer la corte de nuevo al nivel que es una meta de nosotros mismos donde digamos esta canción quedó porque nosotros conocemos el nivel donde tenemos que poner la canción entonces la gente se va a identificar y ya lo que más viene solo porque ya lo hemos vivido ¿entiendes? pero no es que es porque eres famoso que te vas a hacer multimillonario y te vas a poner tres cadenas de diamantes y vas a hacer que tú eres no la corte no es eso mi gente la corte es seriedad la corte es 100% real la corte somos luchadores serios no perdemos el tiempo en estupideces estamos puestos para nuestra familia estamos puestos para nuestros hijos estamos puestos para dejar el estandarte bien alto por lo menos yo mi persona y no estamos puestos para mala nota o sea no somos personas puestos para mala nota ni para entrar en controversia ni discusiones de que si tú fuiste el primero yo fui el primero no estamos hablando de eso porque porque si vamos al caso yo fui el primero hermano yo cantaba yo cantaba en sabana grande no había ningún rapero y yo estaba cantando y me me pagaban tres lochas brother y yo era un chamito que lo que tenía era como 15 años brother ves y no había ningún rapero no existía y yo estaba ahí rapeando lo que podía y lo que tal y aprendiendo viene la viene la corte la corte viene con el favor de Dios únicamente claro 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 que viene claro que viene me quedan 5 5% ruso bueno gracias gracias de verdad gracias activo para el grupo que voy a hacer de whatsapp con todos los integrantes de la corte esto es el primer paso cuando nos reunamos todos para mí este primer paso va a ser tan importante como como el amor que le tengo a todos ustedes donde reencontremos primero ese amor entre nosotros esa hermandad entre nosotros para después de ahí este es el primer paso solamente vamos a dar otro paso más serían dos este y otro verdad cuando nos reencontremos como están tus hijos espérate un momento que necesitan los hijos de fulano quien está espérate familia recuerda algo siempre la sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia y nosotros la corte somos familia bless you for life no bendiciones bless up bendiciones y gracias por la entrevista estamos activos tú estás claro yo no te tengo que decir nada saludo a todos los hermanos saludo a Roswala saludo a Blesquila saludo a todos los hermanos que están conectados saludo a todos los que se han vacilado es life hay muchas cosas que decir hay muchas cosas que hacer si volvemos a hacer la corte sería una gran bendición y estamos dispuestos a darle lo mejor a todas las personas que lo esperan de verdad en estos días difíciles mi gente sean personas de bien ponga su mirada en el cielo lo pida en la tierra y la vista en el cielo para que no se desenfoquen para que siempre estén protegidos con su familia y cuídense de todo en la pandemia en todo cuídense de todo y encomiéndese a Dios en la mañana cuando salga de su casa y de gracias cuando llegue a su casa porque hay que hay que mantenerse fuerte ok mi gente muchas bendiciones gracias por la entrevista te quiero como si te hubiera parido nacimos para ganar nacimos para ganar los hombres los hombres no paren tú me dijiste como un mojón ahí bueno no no ese eres tú que estás pensando eso yo te lo dije en el buen sentimiento de corazón yo lo sé yo lo sé mi hermano mira mira no 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 aquí la gente estamos en Venezuela y la gente es chinazo chinazo en este océano en este océano la corte demostró en tiempos duros y en estos 20 años después ser unos big shark estoy practicando el inglés contigo nunca nacimos para ser little fish you know nunca nacimos para ser little fish entonces tenemos que demostrar oye oye entonces mi hermano la corte we are lions man we are lions te quiero mi hermano te quiero yo también connection bless us right